Muy claro, y hasta un retén militar en Norte de Santander llegó un padre para celebrarle el cumpleaños a su hijo, quien es soldado regular del ejército. Una torta, una gaseosa, un cartel y un fuerte abrazo fueron suficientes para celebrar un nuevo año de vida. Hasta la base militar de Oripayá, en Norte de Santander, llegó Don Gilberto para sorprender a su hijo. El soldado castellanos, quien prestaba seguridad en un retén militar, al ver a su padre solo pensó en abrazarlo. Pero no era un día cualquiera, pues castellanos cumplía sus 19 años de edad. Y llegarle con él una sorpresa, para que él se sintiera feliz. Don Gilberto llevaba en sus manos gaseosa y torta para la celebración, y en su cuello un cartel hecho con sus propias manos. Vi que mi papá se bajó de un carro, torta y gaseosa en manos, y con este hermoso cartel. El mensaje del cartel, hecho con costales de arroz, decía, Hijo, felicitaciones en tu cumpleaños. Mi deseo es que Dios te ayude a vivir feliz. Lo elaboré y escribí su mensaje. Y es que a Don Gilberto se le entrecorta la voz de solo hablar de su hijo. Él es todo para mí. Él es mi razón de vivir. No necesitaba que viniera con algo material. Simplemente la presencia de él es mi mayor regalo. La torta no alcanzó para tanta gente. Lo compartí con el comandante y con los demás compañeros que hay allá. La torta no alcanzó y me tocó dejar algunos con las manos vacías. Orgulloso del gesto de Don Gilberto, el soldado castellanos recordará este cumpleaños para siempre. Las cosas que hacen los padres no son de avergonzarse. Así como llegó mi papá, algunos que otros pensarán, no, cursilerías o algo así, pero los detalles de los papás son los mejores.